Cuarentena de día 2, vamos a responder un Q&A, Lucía escribe Hola Daniel, creo que es importante para cada guitarrista encontrar un sonido propio y es un camino largo, pero tú como músico profesional te pedales aconsejas que son indispensables y recomendables de preferencia Overvives, estaba mirando el Sunset de Strang Hola Lucía, yo te diría que el sonido propio no tiene nada que ver con el equipo que utilizas no tiene que ver con qué guitarra usas, ni qué cable usas, ni qué amplificador, ni qué pedales el sonido propio no tiene nada que ver con eso el sonido propio está principalmente en tus manos, en tu mano derecha y en tu mano izquierda pero también en tus oídos creo que lo más importante es cómo tú entiendes el sonido cómo te imaginas que debe sonar la guitarra en el contexto en el que estés lo que pasa en la guitarra eléctrica es que hay muchísimos factores que entran a tallar para generar ese sonido que finalmente escuchamos tú hablas de pedales, por ejemplo en un pedal está esta perilla de distorsión o de ganancia ya todo bien, pero esa perilla no va a definir realmente el nivel de ganancia que tú vas a tener es mucho más importante la fuerza con la que le pegas a las cuerdas si tú estás tocando con cualquier sonido desde semisaturado hasta absurdamente saturado siempre vas a tener una dinámica en la mano derecha le pega fuerte, va a salir más distorsión, le pega suave puedes hasta casi conseguir un sonido limpio o qué tan abierta tienes la perilla de volumen si la tienes más abierta vas a tener más distorsión si la tienes menos abierta vas a tener menos distorsión más importante que este pedal va a ser cómo se te es el amplificador si lo vas a tener totalmente limpio o justo en el punto de quiebre en el que empieza a sonar esa chispita de distorsión o totalmente distorsionado obviamente en algo va a definir cuánta ganancia va a haber en tu sonido esta perilla de aquí pero va a estar muy relacionado a todos los otros factores de los que acabamos de hablar la ganancia es algo que siempre tenemos que estar midiendo, manejando, controlando si ves a los verdaderos bravos de la guitarra eléctrica ellos siempre tienen el meñique aquí en la perilla de volumen prácticamente en todo momento segundo a segundo están micro ajustando el nivel de ganancia con esa perilla de volumen y con el toque de la mano derecha que más, en este pedal por ejemplo hay una perilla de agudos o de tono pero eso realmente no va a depender tanto del pedal va a depender más en qué parte de la guitarra, en qué parte de las cuerdas, en qué altura, digamos, le estás pegando más cerca al puente va a haber más agudos, más cerca al mástil va a haber menos agudos también va a depender de qué micro o combinación de micros elijamos tienes que tener en cuenta también con qué parte del pic le pegas a la cuerda si es que le pegas paralelo o con un cierto ángulo o tal vez hasta con la parte de atrás los agudos también van a tener que ver con cómo pones el amplificador cuántos agudos, cuántos medios, cuántos graves, todo eso va a influir y va a tener que ver también con el contexto si estás tocando con una banda muy bullera vas a necesitar más agudos a veces el sonido que necesitamos para sonar bien en contexto, en banda si lo agitamos y lo escuchamos solo es un sonido totalmente absurdo es algo inabsurdo es algo inabsurdo ese pedal tiene una perilla más, una perilla de volumen pero de nuevo esa perilla no va a ser lo más importante si se trata de volumen mucho más importante va a ser qué tan bien ubicada está tu parte de guitarra en el arreglo si hay mucha gente tocando graves y tú te empones a tocar graves vas a necesitar más volumen pero si te alejas de donde está todo el barullo digamos que hay muchos graves y muchos agudos y tú te pones justo aquí al medio no vas a necesitar tanto volumen para sonar fuerte si encuentras tu lugar en el arreglo con menos volumen puedes tener más presencia si ves el track grabado de guitarra de un guitarrista de sesión vas a ver que el volumen va a estar bastante parejo porque tiene mucho control en las manos y si ves el mismo track de un chivolo pulpin vas a ver picos y hay por ahí partes hundidas y todo descontrolado y el volumen por todos lados por más que en teoría han tocado exactamente lo mismo entonces Lucía hay demasiados factores en juego como para poder tener una respuesta para esa pregunta pero yo te diría que lo menos importante de todo si se trata de tu sonido propio son los pedales si alguna vez le has dado tu guitarra con tus pedales con tu amplificador a otra persona por ejemplo para que te haga la prueba de sonido mientras tú vas adelante a ver cómo suena te vas a dar cuenta que suena totalmente diferente entonces como yo o alguien o quien sea podría recomendarte algo si como toco yo es diferente a como tocas tú y como tocan todos todos tocamos diferente nuestras manos suenan diferente nuestros oídos buscan cosas diferentes yo te diría esto pasa menos tiempo buscando pedales y gastando plata en pedales y pasa más tiempo grabándote, escuchándote y prestando atención en lo que pasa en tus manos aprende a setear el amplificador y los pedales para que estén justo en ese punto de quiebre de que si le pegas más fuerte salen más graves, más medios, más agudos, más distorsión, más armónicos, más todo y si le pegas más suave empieza como a ponerse sweet, medio dulce, medio así como cuando le bajas y tocas despacito y eso es como sexy para que todo el resto simplemente quede en tus manos, toda la dinámica esté en tus manos el sustain va a estar en tu mano izquierda, no en el pedal la compresión va a estar en tu mano izquierda, no en el pedal la ganancia va a estar en tu mano derecha pero antes que todo eso, todo está primero en tus oídos ese sonido propio que tú estás buscando en los pedales, en verdad está más en tu fraseo cómo llegas a las notas, si tienes que tocar la nota do, cómo llegas a esa nota do con slide, con hammer on, con pull off, cuánto vibrato le pones le pones vibrato al toque o esperas que suene un toque y después le pones un poco de vibrato todo eso va a ser tu sonido propio los pedales, no bueno y si realmente quieres hablar de pedales básicamente tienes que tener dos tipos de ordre uno que tenga un corte en los medios, a eso se le dice scooped y a uno que tenga un boost de medios, a eso se le dice mid boost un pedal con un corte de medios hermoso es el Maxon SD9 este pedal lo pones y en la mezcla siempre suena como ahí donde tiene que estar y el pedal clásico con mid boost es el Tube Screamer este es un Tube Screamer de Voodoo Lab este pedal lo prendes cuando tienes que hacer que tu guitarra esté presente cuando tienes que hacer por ejemplo un solo, lo prendes y tu guitarra va a estar ahí ahora una buena idea si es que quieres ir aprendiendo sobre pedales es ver que usan los guitarristas que te gustan por ejemplo te gusta como suena Steve Lukater mira que pedal usa Steve Lukater simplemente como guía, como referencia puedes ir a la tienda, lo pruebas y dices, ah, no me sirve o este es el sonido que quería toda mi vida nada que los dedos, nada que nada este pedal es la vida no va a pasar, pero, pero bueno bueno Lucía, espero haber respondido tu pregunta nos vemos mañana porque esta semana hay videos todos los días mientras estemos de cuarentena chau 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 Chau